Autoridades reportaron el incendio de un taxi ocurrido después de que este se accidentara con un poste en el kilómetro 9 de la carretera de Oro, antes de llegar al paso a desnivel de Apopa. Según la Policía Nacional Civil, el vehículo era conducido por supuestos pandilleros, quienes al chocar huyeron del lugar. La PNC también informó que el automóvil tenía otros cuatro reportes de accidentes y aseguraron que se está investigando si fue incendiado a propósito con el fin de borrar alguna evidencia. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagrafica.com